Esta Navidad tendrás más color que nunca, con las tapas del WIWIWATEQUI de Pepsi. Cangelas por Pepsi Vasos y brindas con las sabrosas. O ganar el instante uno de los WIWI Paquetes, wey. Yo mejor la registro en WIWICHOOS.COM para jugar por un Ford Mejos. Con el WIWIWATEQUI de Pepsi destapa y verás la Navidad de otro color.